bienvenidos a un nuevo vídeo en diseñando la ruta el vídeo de hoy tiene una temática especial ya que cumplimos dos años a montevideo uruguay y bueno estaremos contestando algunas preguntas que tienen que ver o que están relacionadas con nuestra experiencia y suelen ser recurrentes cuando las personas nos contactan trataremos de no repetir preguntas que ya hemos respondido en otros vídeos así que acompáñanos en este nuevo vídeo número 1 vale la pena emigrar a uruguay la respuesta es que sí sin duda uruguay es un destino bastante interesante y bueno para aquellas personas que desean superarse eso no quiere decir que sea fácil ya de por sí emigrar es complicado y si no traes un plan de acción inmediato se te puede hacer cuesta arriba número 2 que ha sido lo más difícil que les ha tocado afrontar todo este tiempo en uruguay bueno hemos afrontado muchas cosas incluso casi hasta la muerte pero sin ser dramático fue un tema bastante particular por falta de conocimiento incluso podríamos decir sentido común en fin también tuvimos una cuota de culpa en lo que pasó para hacer corto el cuento instalamos un calefón a gas dentro del baño ya que la persona que nos alquilaba en ese momento no quería que rompiéramos la pared es más ni siquiera quería que hiciéramos un hueco en alguna pared o algo por el estilo entonces tocó instalarlo dentro y esa instalación era propia para un calefón eléctrico y no a gas pero bueno no nos quedó de otra y nos confiamos y cuando mi esposa se estaba bañando casi que se quedó sin oxígeno ya que el baño es mucho más cerrado y presurizado que por ejemplo los baños en venezuela que son mucho más sencillos en fin ella se desmayó y menos mal que pudimos auxiliarla rápido y no pasó a mayores pero pudo haber sido peor número 3 qué es lo mejor que les ha pasado en uruguay bueno lo mejor que nos ha podido pasar en uruguay se llama leonel y pronto cumplirá un año de haber nacido una de las razones por la cual emigramos fue para tener familia y acá en uruguay se dieron las cosas y gracias a dios se sumó este nuevo miembro a nuestra cotidianidad cosa que hubiera sido difícil en venezuela aunque no debemos dejar de lado que tener al bebé es una inmensa alegría para nosotros también quisiéramos que sus abuelas pudieran estar con él conocerlo disfrutar de su etapa como bebé y porque no de su crecimiento pero confiamos que en la brevedad podamos viajar y ellas puedan conocerlo por cierto si quieres ayudarnos a hacer esto realidad solo suscríbete a nuestro canal y dale like a este vídeo mientras más crezca nuestra comunidad más fácil podemos hacer lo posible número 4 qué tan diferente es uruguay a venezuela hay muchas diferencias desde su forma de vivir también pasando por su geografía su cultura sus raíces son muy diferentes a las venezolanas también podemos mencionar lo que es la comida la manera de hablar pero bueno poco a poco nos hemos ido acostumbrando a todo además que cada vez se van consiguiendo más los productos venezolanos como la harina pan el queso llanero en fin de a pesar de que hay muchas diferencias no ha sido tan difícil adaptarse por lo menos en esa parte quizás ya la parte emocional obviamente si ha sido un poco más cuesta arriba pero para eso tenemos un vídeo en nuestro canal contando nuestra experiencia al emigrar y aquí te dejamos el link número 5 qué es lo que más les ha costado en su proceso de adaptarse en uruguay bueno esto no los han preguntado y ya hemos hablado de eso varias veces e incluso hablamos del frío en un vídeo y todo pero ahora con el bebé el hecho de estar lejos de la familia cuesta aún más ya que ese sentimiento de soledad puede incrementarse un poco por la nostalgia y esa necesidad de compartir con los tuyos esos pequeños logros que leonel ha conseguido gracias a dios hemos podido establecer cierta cercanía con varias personas su aliento y apoyo nos ayudan a seguir adelante número 6 de todas las cosas nuevas que han conocido y que les ha tocado vivir cuáles les han llamado más la atención bueno una de las cosas que más nos ha llamado la atención es lo bien que funciona el sistema de salud pública de hecho tenemos un vídeo hablando sobre eso también te dejamos aquí el link dentro de todo no es perfecta pero puede ayudar a mejorar muchas cosas otra cosa es la tranquilidad y cómo la gente disfruta en la ciudad de la rambla o los parques a las personas les gusta mucho llevar una silla que aquí le dicen silla reposera para sentarse a hablar y tomar mate de una manera tranquila y sin mucho ruido cada persona está pendiente de lo suyo sin molestar a nadie y podríamos decir que es una de las cosas que más nos ha gustado porque te permite disfrutar de las instalaciones te permite disfrutar del espacio al cual vas ahí número 7 se regresarían a venezuela bueno ganas no nos faltarían de regresar a nuestra tierra a veces la parte emotiva se pone un poco fuerte y es difícil pero considerando pero considerando el por qué salimos de nuestro país y de toda la situación que hay creemos que por ahora tenemos que quedarnos para ofrecerle sobre todo una vida más tranquila a nuestro hijo donde puede tener sus cosas básicas obviamente quisiéramos ir a visitar lo más que podamos a nuestra familia y amigos sobre todo ahora para que conozcan a nuestro bebé pero sin embargo si tuviéramos que escoger para regresarnos en forma definitiva a venezuela que las condiciones todavía no están dadas pero no sabemos que nos depara la vida número 8 que hemos aprendido de este proceso de emigrar lo primero que yo creo que hemos aprendido es a valorar a los seres que tenemos a nuestro lado a nuestros amigos a nuestra familia y el tiempo que uno comparte con ellos también creo que otro tema importante es valorar aquellas ayudas que las personas te brindan sobre todo cuando estas ayudas son de corazón sobre todo cuando estas ayudas no tienen segundas intenciones otra cosa que hemos aprendido es aprender a vivir con lo esencial sin muchos lujos empezar desde cero a confiar en nuestras capacidades aprender cosas nuevas a adaptarte a lo nuevo a confiar más en dios yo creo que han sido una de las cosas de que más destacan de lo que hemos aprendido y 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 bueno hasta aquí el video del día de hoy conmemorando los dos años de haber llegado a Uruguay de verdad agradecemos a todos y cada uno de los que se han suscrito a nuestro canal esto ha sido un proyecto que en principio empezamos a hacer para aprovechar el tiempo y bueno nos ha sido grato ver todas las personas que se han suscrito todas las personas que nos han dejado mensajes todos los que nos han de este este y que nos han dado su bendición a Leonel y sus buenos deseos ha sido para nosotros algo muy pero muy bonito de de ha sido algo muy bonito de vivir y bueno esperamos poder seguir creciendo día a día con nuestro canal aquí en youtube así que así que estás viendo diseñando la ruta diseñando la ruta nos vemos en un próximo video y 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